de la República Mexicana. Comenzamos con unos datos interesantes de la tendencia que hay hacia esto vertiente del turismo médico. Vamos a la siguiente. Pues es una nueva tendencia, claro, en el 2018 en México se registraron los ingresos de 22.440 millones de dólares, solo en el mercado del turismo. Y después de Tailandia, pues México se encuentra en el segundo lugar, en el país más visitado con este fin, que es el turismo médico. Pues esto se debe a la gran calidad de servicio y pues el interés que hay de los destinos turísticos dentro del país y así como pues la capacidad del personal médico mexicano para atender a estos pacientes. Y el porcentaje de ahorro pues que un paciente puede llegar a tener es desde el 35% hasta el 85% en diferentes procesos de atención médica, dependiendo de cuál sea este. La siguiente. Y pues en Creolida, claro, nuestro objetivo es brindar opciones terapéuticas de medicina regenerativa al alcance de todos. Y esto cada vez se hace más posible a través de turismo médico. Podemos llegar a cualquier estado de la República y cualquier persona alrededor del mundo puede tener la opción de tener el acceso a nuestros tratamientos. La siguiente. Y pues, ¿en qué consiste el turismo médico? Vamos comenzando o englobando la parte tanto nacional como internacional. Y ya después platicamos acerca de las opciones que tenemos dentro de la República. Los protocolos de tratamiento son adecuados y personalizados para cada uno de nuestros pacientes. Se da asesoría tanto en línea como telefónica para evaluar a nuestros pacientes y que vengan ya con un protocolo establecido. El turismo médico, pues, recibimos pacientes de todas partes del mundo, como ya lo mencioné, y de todos los estados en nuestras tres clínicas, tanto Guadalajara, Mazatlán y Tijuana. Y vamos empleando las opciones dentro de nuestros médicos certificados Criovida para hacer llegar nuestro tratamiento. Si no es posible que acudan a nuestras clínicas, que les hagamos llegar su tratamiento y que un médico certificado sea el que lleve a cabo estas aplicaciones. Reservamos tu hotel y vuelo. Ustedes no se tienen que preocupar por nada que no sea su salud. Nosotros nos encargamos de reservar sus vuelos. Tenemos convenios con grandes hoteles en las ciudades que tenemos nuestras clínicas, por los cuales no se tienen que preocupar. Nosotros nos atendemos. Transporte. Desde que usted llega al aeropuerto hasta que se va, nosotros nos encargamos de su traslado y seguridad sin ningún problema y con la mejor atención. En este caso, me gustaría continuar hablando un poquito del turismo nacional. Que sepan que tenemos las opciones de hacerles llegar su tratamiento a cada uno de los estados. Si no es posible trasladarse, nos gustaría invitarlos a que manden a sus pacientes a obtener la información, a que obtengan sus protocolos y así hacerles llegar su tratamiento. O ya sea, mándenlos a sus pacientes y con mucho gusto a nuestras clínicas les podemos brindar la información y la atención necesaria. Pues, en este caso, sería todo. Paso con usted, doctor Fara. Adelante, por favor. Gracias, César. Oye, te oí decir que estamos recibiendo, hemos recibido personas de todas partes del mundo. Sí. ¿De alguno en particular que recuerdes? Pues, tenemos hasta ahorita, pues, grande respuesta. Pues, hemos recibido pacientes de Australia, China, Estados Unidos, Canadá, diversas partes de Latinoamérica. Estamos esperando, pues, que pase esta contingencia. Y estamos en fila con pacientes, otros pacientes de Europa, Italia, Holanda. Tenemos diversos. Es del dominio público que la terapia celular se administra en varios lugares del mundo. Claro. ¿Por qué escogen venir con nosotros? ¿Por qué la mayoría de los pacientes extranjeros escogen venir con nosotros? Pues, primero que nada, que a diferencia de otros lugares, pues, tenemos una trayectoria más larga y experiencia ante los tratamientos de medicina regenerativa y terapia celular. Y otra, pues, la atención que se brinda. El objetivo es, más que dar una atención médica, es brindar una experiencia al paciente, que se sienta cómodo. Es difícil viajar a un lugar para hacer, con una enfermedad o con un padecimiento, y que vas con una atención médica. La intención es hacerlo una experiencia agradable. Desde que uno llega del aeropuerto, sentir esa calidez de México, sentir esa vibra del mexicano y la excelente atención médica que brindamos. Y tal cual como lo dice el tema de tu presentación, turismo médico, turismo hace alusión a esparcimiento, porque no vienen a sufrir, vienen a pasar un tiempo agradable, además de recibir su terapia médica. Hace unos momentos mencionaste la contingencia sanitaria por la que está atravesando el planeta. ¿Tenemos algún impedimento para viajar a cualquier parte de la República y nosotros administrar la terapia a las personas que no puedan viajar? No lo hay. Se cuentan con los protocolos de salubridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En dado caso que sea necesario, se acude hasta el domicilio y se aplican con las medidas sanitarias, con las mismas que se manejan los pacientes hospitalizados. Muy bien. Al terminar la transmisión, vamos a poner correo electrónico y teléfonos en pantalla para que las personas que estén interesadas conozcan cuáles son los requisitos para que podamos viajar y brindarle la atención a domicilio, tal cual, personalizada. Claro. Muy bien. Queremos invitar a las personas que nos acompañan. Primero, nuevamente darle la bienvenida a los médicos que nos acompañan y al público en general. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los invitamos a una sesión de preguntas y respuestas a través del chat de la aplicación. Nos están preguntando si el costo de la terapia en otra parte de la República es diferente al costo local. Obviamente se incurre en viáticos, pero ¿va más allá o es? Más allá de que sea necesario que el personal médico de Criovida vaya a algún lugar a aplicar, solamente sería el costo de viáticos. Pero precisamente para eso es esto, ofrecer a tanto nuestros distribuidores como médicos la opción de que pueden llegar el tratamiento a cualquier parte de la República, en dado caso que no sea necesario, que aborden el servicio de turismo médico, que tenemos médicos certificados en toda la República. La intención es que sientan con la confianza de mandarnos sus pacientes, de saber que van a estar en las mejores manos y con la atención de mejor calidad. Y claro, el tratamiento de mejor calidad que ofrece México. El señor Mejía nos pregunta que si la clínica Criovida es una franquicia. No lo es. Es un laboratorio biotecnológico productor de células mesenquimales humanas más grande de Latinoamérica. Además, tenemos subproductos celulares con nanomedicina. Tenemos exosomas, tenemos implante liofilizado de placenta, que es nutrición celular. Tenemos inmunofan, que es un factor de transferencia que ayuda a potencializar el sistema inmune. Y tenemos una línea muy completa de suplementos nutrimentales. Sin embargo, si hay un modelo de negocio para pertenecer a nuestra familia de Criovida, por favor, al final de la charla, tomen nota de los datos de contacto para que puedan ustedes ser atendidos por alguien que con muchísimo gusto les podrá decir cuáles son los modelos de negocio que existen en Criovida. Creo que sí. Y nos pregunta Néstor, los protocolos que tienen para artritis reumatoide, ¿cómo es manejado? Artritis reumatoide, contamos con diferentes protocolos. Todos son personalizados, claro. Es en base al estado clínico del paciente, en respuesta de laboratoriales, peso, talla del paciente, se genera un protocolo personalizado. En general, hablamos de una administración de células madre mesenquimales intravenosa y acompañado de la línea de nutracéuticos, el implante heliofilizado de placenta y ya en casos especiales, diferentes aplicaciones ya sea intraarticulares o intratecal. Hay que hacer énfasis también que, aunque nuestra terapia es extraordinaria, se necesita llevar a cabo ciertos cambios en el estilo de vida para fortalecer la terapia, cambiar la alimentación, tratar de estar en un peso ideal para quitarle carga a las articulaciones, tratar en la medida de lo posible de llevar a cabo una actividad física moderada. Y aprovecho que está el tema de artritis para anunciar que nuestra próxima plática, la semana que entra, estará acompañándonos un ortopedista, el doctor Sergio Medina. Y vamos a tratar de estos temas. Nos pregunta el doctor Martínez si nosotros nos encargamos de generar reservaciones en hoteles, transporte, alimentos, ¿y cómo funciona la logística? Bueno, vamos hablando de estos procesos. Primero, el paciente o el médico se contacta con el departamento de turismo médico y se genera el protocolo, ya sea en una consulta vía videollamada o telefónica, se establece la comunicación con el médico tratante y agendamos reservaciones de vuelos y el hotel con nuestros convenios que tenemos, contamos con precios especiales por parte del corporativo Crio Vida. Posterior a eso, ya se genera todo un itinerario en base al protocolo de tratamiento que es indicado para cada padecimiento. Los alimentos no están incluidos en los paquetes. En los centros nos encargamos del booking de tanto el vuelo como el hotel. Esos gastos corren por la cuenta del paciente. Únicamente vamos a incluir el protocolo médico. La atención médica es lo que se va a incluir en los protocolos, en cuestión de precios y además de eso contamos con otros servicios como lo es el transporte, ese sí es gratuito, desde que usted llega al aeropuerto, traslado a hotel, hotel clínica, clínica hotel y contamos con servicios de turismo. Puede ser, pues, Guadalajara, por un ejemplo, cuenta con diversos sitios para visitar muy interesantes. Tenemos convenios con diversos sitios. Pues, está Chapala, municipio de Tonalat, Tlaquepaque, diversos sitios que pueden hacer esto también una experiencia y no solo, como lo comentamos, una atención médica. Nos están preguntando si un médico de otro estado de la república tiene un paciente interesado en nuestra terapia o el mismo médico se la recomendó. Si tiene que venir él personalmente puede hacer la aplicación y la administración de la terapia o puede simplemente dejarnos a su cuidado al paciente. En este caso, pueden referirnos a su paciente. No es necesario que salga de su estado, que continúe sus labores normales, que nos deje en nuestras manos la atención de su paciente. Con toda la confianza, mantenemos comunicación directa en base a qué protocolo se va a establecer, qué seguimiento le vamos a dar ya posterior a la atención de turismo médico cuando regrese a su estado y el seguimiento cercano, pues, en conjunto, tanto Criovida como nuestros médicos. Nos pregunta el doctor Martínez, ¿cuántos días recomiendan la estancia del paciente para la aplicación? Mire, doctor Martínez, los días de estancia del paciente depende de la patología o de la atención que se le vaya a dar. Es muy variable. Puede ser ambulatorio, literalmente, el mismo día o puede ser una terapia que dure 15 días. Entonces, todo va a depender del tratamiento que se vaya a aplicar. Correcto. Muy bien. Nos pregunta Jano Bercierra. ¿Nos podrían indicar los diferentes tipos de tratamientos que atienden en Criovida con células madre? Señor Sierra, el abanico de posibilidades terapéuticas que tienen nuestros productos es muy, muy amplio. Es amplísimo. Siempre me gusta hacer énfasis que nuestras terapias no solamente están enfocadas a la atención de las patologías, sino que también es muy importante su uso para prevenirlas. En alguna ocasión una persona muy joven me preguntó ¿para qué servían las células madre? Y a mí me gustó, yo le di una explicación bastante sencilla porque podríamos estar aquí horas hablando de los mecanismos de acción de las terapias celulares. Yo lo que le dije es se administran estas células que tienen la capacidad de rejuvenecer el organismo huésped. Entonces, es como hacer más joven a la persona que recibe las células. Eso es literalmente lo que sucede con el tratamiento de las células. Obviamente, no podemos dejar de mencionar las columnas vertebrales de esta terapia que son antiinflamatorios por excelencia, son promotores de la regeneración, inmunomoduladores, entre muchas otras cosas. Entonces, no sé si contesté a su pregunta, pero si nos hace llegar un correo con mucho gusto le podemos hacer llegar. Referente a la patología en específico que busca. Exactamente. Tenemos, de hecho, tenemos dividido los protocolos por aparatos y sistemas cuando se refiere a enfermedades autoinmunes, cuando se refiere a enfermedades crónico-degenerativas, del sistema cardiovascular, del sistema neurológico, del sistema gastrointestinal, en fin, de toda la economía anatómica y además sus usos en el área de la estética. Ahora, implante. El doctor Martínez nos pregunta que si manejamos protocolos especiales para atender a pacientes de turismo médico o cómo los valoras. ¿Cómo los valoramos? De nuevo, me gustaría hacer énfasis que hacemos tratamientos y protocolos personalizados. Esto en base a las capacidades de un paciente de viaje, de tiempo y económicos. Y tenemos, aquí partimos en si el paciente se puede quedar tres días o se puede quedar siete. Tenemos protocolos que parten desde ambulatorios, como lo comentó el doctor Fara, de un día para otro y tenemos protocolos que duran de siete a quince días, dependiendo la patología que estemos buscando abordar o inclusive pacientes que solo vienen estético y se quedan una semana para atenderse en diversas áreas estéticas, spa u otros servicios que ofrece Crio Vida. Pero en particular un protocolo de días establecido no hay. Varía dependiendo de la patología y eso se ve durante la evaluación que hacemos junto con su médico tratante, ya sea dentro de la república o fuera del país. el cobro es para Muy bien, ahorita que mencionas los servicios del spa, pocas veces tenemos oportunidad de hablar de toda la gama de servicios que tenemos ahí en nuestra clínica en la avenida Guadalupe. ¿Nos quieres hablar un poquito de los servicios que tenemos ahí, César? Claro, pues también nuestros servicios son integrales. No solo vamos a tratar una patología o un síntoma en específico, lo que buscamos es abordar todo el entorno que conlleva a una mejoría en la calidad de vida. Tanto rehabilitación y terapia física, los servicios de spa, anti-aging y lo que es los tratamientos dentro de la rama de traumatología y ortopedia, de enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, propias degenerativas ya sea articulares o de sistema nervioso central y pues todo, claro, basado en evidencia científica. Entonces, tenemos, no podemos hablar de todos los protocolos porque nos iríamos a un par de horas, pero con mucho gusto comuníquense con nosotros y vamos viendo qué objetivo de terapia queremos abordar, qué patología queremos tratar y ya vamos hablando de protocolos específicos, vías de administración para lograr el efecto terapéutico esperado con la terapia. Nos pregunta Marlene González que si existen riesgos para venir o regresar a casa. Señora González, no hay riesgos, hay que simplemente obedecer las recomendaciones generales y nosotros podríamos expedir un documento legal por alguno de nuestros médicos para que usted pueda justificar la razón de su viaje. Claro, hace un par de semanas recibimos a Estados Unidos de una zona no endémica de coronavirus y pues se le dieron todas las cosas pertinentes sin ningún problema con la frontera tuvo su tratamiento tres días si mal no recuerdo estuvo con nosotros aquí en Guadalajara y regresó sin ningún problema. ¿Hay más preguntas? ¿Protocolos especiales para atender pacientes? Ah, creo que es la que ya respondimos. ¿Alguna otra pregunta que le gustaría abordar, doctor? Supongo que cuando se trata de turismo médico estamos hablando de una gama de servicios en donde incluimos no solamente nuestra terapia celular sino que incluimos también otros productos. Para ello tengo entendido que ofrecemos un precio especial como un paquete médico. Claro, los protocolos se abarcan de manera general. Se establece un protocolo personalizado que engloba los costos de tanto la terapia celular como los productos nutracéuticos y la terapia coadyuvante del protocolo de terapia celular tanto la necesidad si ya fuera de terapia física rehabilitación inclusive existe la posibilidad de que se lleven a casa su programa de terapia física y no vamos no vamos a estar separando costos se engloba en un solo paquete que se hace especial a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Nos están preguntando que si el costo de estos paquetes para el turismo médico son en pesos o en dólares la respuesta es si es un paciente de turismo extranjero fuera de la República Mexicana el costo es en dólares si es una persona que necesita atención del interior de la República el costo es en pesos y si para todas las personas que nos llamen de fuera del país las personas que los vamos a atender todos hablamos inglés y no tienen ningún problema en comunicarse con nosotros. Nos preguntan que si necesitan documentación especial bueno vamos primero a partir de la de la siguiente premisa si se trata de la atención de una patología vamos a pedirles un historial clínico estudios pertinentes dependiendo de la patología igual ya sea si es una enfermedad autoinmune pues factores reumatoides o el factor específico de cada patología autoinmune si es una enfermedad de sistema nervio central degenerativa pues ya se se piden los estudios pertinentes para así tomar nuestros estudios basales y darle el seguimiento adecuado después de de los resultados basales esa es la mejor forma de que puedan comprobar los beneficios obtenidos después de la posteriori así es nos preguntan que si tenemos todos los protocolos los protocolos de salubridad obviamente estamos operando con todas las con toda la reglamentación necesaria que solicitan todas las las instancias de salubridad a propósito quiero agregar hablando de documentos especiales cuando hablamos ahorita de documentación del historial clínico y laboratorios pertinentes de clínicos o gabinete pero también se requiere que la persona venga con una identificación oficial y si nos vuelven a preguntar que si nuestro personal es bilingüe si nuestro personal es bilingüe todas las personas que van a estar en contacto con ustedes son bilingües los médicos las enfermeras los técnicos las personas de recepción todos somos bilingües paciente igual la otra pregunta nos nos preguntan César si ya hemos redactado nuestros protocolos médicos en inglés claro que sí pues en el modelo pues con la intención de hacer llegar nuestros protocolos a todas las partes del mundo tenemos todos nuestros protocolos y los procesos de atención y los documentos necesarios en tanto en inglés francés y español hasta el momento qué bueno que lo mencionas ahora sí fue nuestro presidente el director general el doctor José Medina ya propuso el proyecto que se va a llevar a cabo en un corto plazo vamos a tener una un website con toda la información con la capacidad para que ingresen los pacientes para que ingresen los médicos con toda la literatura necesaria con los tipos de procedimientos con la descripción de los padecimientos y como bien lo mencionabas va a estar traducida al inglés al francés español y escuché que al mandarín más adelante se está trabajando para que pues tengamos toda la información y que tengamos el acceso más bien a la información de todas las partes del mundo ok muy bien quien nos preguntan nos están preguntando que si tiene que ser recomendado por un médico directamente una persona para buscar un tratamiento César o que si es a través de un médico lo pueden hacer directamente lo pueden hacer directamente en los números que aparecerán en pantalla al final de nuestra plática pueden contactarnos directamente y nosotros les daremos y haremos la evaluación médica pertinente claro que al inicio de cada tratamiento se requiere hacer el protocolo médico adecuado que es la generación de nuestro expediente clínico el recabar datos tanto laboratoriales como signos síntomas y hacer todo el expediente para poderles dar su seguimiento adecuado bueno sin el afán de ser fatalistas pero es imposible no poder mencionar la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando al parecer la próxima semana se van a van a limitar demasiado este muchísimos de los de los mecanismos de cuarentena y del distanciamiento social y los expertos en la CDC y en la Organización Mundial de la Salud predicen un oleaje nuevo de contagio quieres por favor estresar la importancia de recibir esta terapia para protegerse ante la inminente catástrofe del contagio con el COVID y háblame por favor de nuestra terapia para COVID y háblame por favor de los grupos más vulnerables claro primero que nada pues en torno a esta pandemia en nuestras clínicas como nos preguntaban antes y como ya lo mencionó doctor contamos con todos los protocolos establecidos para la prevención y la atención de los pacientes que son las limpiezas superficiales y las limpiezas profundas cada determinado tiempo la atención de un número específico de pacientes evitar aglomeración el uso de cubrebocas adecuado cuando se está hablando de los pacientes y por todo el personal y también la revisión de síntomas y signos posibles para todo el personal claro para no exponerlos tanto a ustedes como a nosotros en torno a la importancia de la terapia celular aquí hablamos de una regulación increíble hacia el sistema inmunológico como lo preventivo que es pues el reforzar este número de células que funcionan de defensa y de la otra parte el regular esta respuesta inflamatoria sistémica tan importante que es la que nos va a llevar a la gravedad de este padecimiento y a a las a las complicaciones respiratorias que se habla de inflamación en los alveolos de disfunción en el aparato respiratorio pero también se habla de microembolismos en la vasculatura del paréntema pulmonar nos puedes platicar un poquito de los beneficios que tiene la terapia celular para estas instancias y las recomendaciones que harías de administrar células mesenquimales humanas y exosomas claro en este caso pues la terapia celular las células mesenquimales y en en su defecto también los exosomas nos ayudan a regular la reacción inflamatoria del cuerpo a través de diversas moléculas bioactivas tanto citocinas interleucinas que nos van a disminuir primero que nada esa reacción inflamatoria tan importante a su vez llevarnos a un cuadro también evitar la coagulación intravascular diseminada claro que la coagulación intravascular diseminada y aparte de una respuesta inflamatoria tan importante que se lleva a esa instancia a acelerar estas vías metabólicas de coagulación y al evitar una respuesta inflamatoria sistémica tan importante pues vamos a prevenir también esta coagulación intravascular diseminada tan seguros estamos de que nuestro protocolo funciona que el doctor Medina hizo la promoción de un certificado un seguro una garantía para proteger a las personas del COVID claro en la obtención de nuestro paquete de preventivo de COVID se les otorga un certificado que asegura y da la garantía de que no se va a contagiar de este virus SARS-CoV-2 2019 para ser exactos y en dado caso que llegue a suceder Criovida proveer el tratamiento en base a evidencia científica que se ha establecido en otros países de 150 millones de células troncales para el manejo sintomático y clínico del coronavirus tenemos unos minutos más para algunas preguntas que quieran hacernos recuerden por favor que están los teléfonos van a aparecer en pantalla los datos de contacto por 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 email se pueden comunicar con nosotros directamente por correo electrónico a jose.fara con H al último arroba criovida.com.mx o jose.fara también arroba providafertilidad.com y el correo del doctor el correo sería cesar.fonseca arroba providafertilidad.com y pues con mucho gusto atendemos sus dudas al igual en los números que aparecen en pantalla nos podríamos comunicar directamente a nuestro departamento de turismo médico y ahí establecemos comunicación directa y con mucho gusto les brindamos toda la información que requieran. por favor no olviden estar con nosotros la próxima semana les vamos a hablar de ortopedia de las terapias que tenemos los protocolos que tenemos para las afecciones de ortopedia y del aparato músculo esquelético en general. Nos preguntan que nos pueden comentar de células madres enquimales más enzima convertidora de angiotensina un poco más. Bueno en un inicio se había hecho la recomendación que las personas que padecen de hipertensión arterial dejaran de tomar este tipo de antihipertensivos ya se descartó por completo las personas pueden seguir tomando sus inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina sin ningún problema. Prevención contra SARS precisamente lo que mencionábamos nuestro protocolo que tenemos que incluye la garantía es un protocolo preventivo y en base a las necesidades individuales de cada paciente se comunican con nosotros hacemos la evaluación médica y pues se dan ya los paquetes establecidos que tenemos preventivos que hablamos de células troncales mesenquimales con nuestro implante leofilizado de placenta el factor de transferencia leucocitarios que es el inmunofan y que juntos pues abordan y tienen el objetivo a diferentes sistemas para así lograr una prevención adecuada. Tengo entendido que también vienen incluidos en el paquete algunos de nuestros nutracéuticos ¿verdad? vienen incluidos dos nutracéuticos y como decíamos preguntan de nuevo ¿qué se incluye en el paquete? Hablamos de células troncales mesenquimales la dosis se establece personalizada tenemos 25, 50 y 100 millones de células varía la dosis dependiendo cada uno de nuestros pacientes si es de alto riesgo si tiene enfermedades crónicas si es bien controlado si es mal controlado o en general el abordaje a toda la evaluación del estado de salud del paciente sobre eso nos basamos para ofrecerle la terapia preventiva adecuada. Y por favor pueden ponerse en contacto con sus distribuidores o con sus médicos para que reciban mayor información. nos están nos preguntan que si una persona después de haber contraído el virus entra en una fase crítica y es hospitalizado después de haber adquirido la garantía ¿cuál sería el mecanismo de entrega de la garantía de las células? Pues los pacientes una vez adquirido el paquete preventivo se llevan con ellos la garantía del protocolo de tratamiento establecido enfocado a pacientes con infección de SARS-CoV-2 que hablamos enfocado no hacia matar el virus como tal hablamos de que las células troncales mesenquimales tienen el potencial enorme de regular la respuesta inflamatoria hablando de una manera más coloquial ese campo de batalla entre el virus y nuestro sistema inmunológico que genera esa respuesta inflamatoria que termina siendo perjudicial principalmente a nuestras vías respiratorias y que vamos a ayudar a modular esa respuesta para que el paciente ya sea un paciente en un estado grave o crítico mejore de manera más pronta tenga una evolución clínica de manera más corta o prevengamos que ya una vez infectado desarrolle esa respuesta inflamatoria que lleve a un cuadro clínico grave muy bien y en términos de logística pues es ponerse en contacto nosotros nos pondríamos en contacto con el hospital tratante para platicar con el personal que esté atendiendo a la persona y obviamente hay unos criterios de de adhesión para llevar a cabo la garantía y hacer énfasis que pues esto es son tratamientos y protocolos basados en evidencia científica es correcto sí y además ya aceptado por la FDA así es en Israel en China y en España y actualmente pues varios clinical trials que se están haciendo en Estados Unidos en diversos estados muy bien pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy muchísimas gracias por el favor de su atención quieres agregar alguna otra cosa todo pues simplemente hacer énfasis a que pues nos contacten nuestros médicos y distribuidores alrededor de la república que se sientan con la confianza de comenzar a a tomar este esta maravilla que es el turismo médico y que viene siendo pues un campo de enorme crecimiento y más en nuestro país que está bonito muchísimas gracias César a usted doctor buenas noches gracias buenas noches